Y aunque quisieras, ¿por qué no exige así, por qué no exige así la suerte impida? Y si esa misma suerte, y si esa misma suerte nos uniera, tú fueras desgraciada, tú fueras desgraciada por ser mía. Nunca te lanzarás a mi destino, hermosa juventud, hermosa juventud, rosa tranquila. Y no hallaré otro sol, y no hallaré otro sol en mi camino, que los soles que irradian, que los soles que irradian tus pupilas. Conquista, confesín, te hablo con miedo, con el miedo del alma, Con el miedo del alma, y tu hermosura, te llevo aquí en mi pecho, te llevo aquí en mi pecho, aunque quisiera, llevarte más allá, llevarte más allá de mi amargura. ¡Gracias!